Un avión de la aerolínea Delta Airlines que despegó del aeropuerto internacional de Managua rumbo a Atlanta, Estados Unidos, se vio obligado a regresar a su punto de partida luego de que presentara un problema en el tren de aterrizaje. Tras unos 25 minutos de vuelo, la aeronave cuya capacidad es de 120 pasajeros logró aterrizar antes de las 10 de la mañana. Según Aeronáutica Civil, se activó el protocolo de emergencia y la nave descendió sin problemas. Se hizo unos procedimientos normales que están establecidos en una base y el capitán se contactó con la torre, después de las 9.38 declaró la emergencia y procedieron a quemar combustible y a aterrizar. ¿Cuántos minutos habían transcurrido cuando era? Como 25 minutos, 25 o 30 minutos. ¿Se activó todo el protocolo de emergencia? Todo el protocolo de emergencia se activó, ustedes saben que este aeropuerto es certificado y está rápido para atenderse en la emergencia.